Música Hola a todos, finalmente estoy de vuelta con los análisis de episodios del anime de Captain Suasa Luego de varios meses de un descanso forzado, una vez más les traigo el informe semanal Agradezco que los primeros miembros premium han regresado al canal Valoro muchísimo esto ya que apoyan en el que es seguramente el peor momento del canal Con tanta ausencia costará que recupere sus visualizaciones y de esta forma ayudan a darle otra clase de impulso a este proyecto Obviamente no voy a analizar los episodios que quedaron pendientes Incluso quedó a medio armar el guión del último capítulo que intenté analizar antes del bloqueo Y obviamente ese material se perderá, por lo tanto daré un salto y me dedicaré de lleno a lo que pasó este fin de semana Sin nada más que aclarar, comencemos Como primer detalle, el propio narrador aclara que estamos cerca del final del partido ya que solo quedan 7 minutos Es decir, que el próximo gol sería el decisivo Puesto que sería muy difícil lograr una remontada, por el golpe de efecto y también el cansancio de todos Es sin dudas satisfactorio ver a Genzo atajando para Japón Siempre dará esa seguridad de saber que es casi imposible que le hagan un gol en condiciones normales Y aquí reitero lo que dije varias veces Su función argumental es diferente a la de Ken Él está para proteger el arco a toda costa Será casi imposible que reciba un gol Y en caso de suceder, esto marcará el gran poderío que hay frente a él Como es en este caso Schneider Por ese motivo, se recurre tanto a las lesiones para justificar cuando se necesita que le hagan más goles Ishizaki insiste con lo que ya planteó en el episodio anterior Su sueño era jugar al fútbol de la mejor manera posible Y eso lo logró gracias a su asa Pero ahora tiene otro y es ver a su amigo ser el más grande jugador Por eso, a pesar de estar totalmente desorientado y lastimado Sale al campo de juego a ver el resto del partido La lesión de Müller es un gran indicio Si bien logra detener el tiro de Hyuga Podemos ver que su principal característica Que nos mostraron al inicio del partido Se está perdiendo Ya no es un muro imbatible Y han forjado en él una debilidad Ishizaki está en el banco de suplentes Y se encarga de ser el que más apoyo dará a sus compañeros Gritando unas palabras totalmente emotivas Que nos muestran sus verdaderos sentimientos Pero también nos revela un detalle muy importante Que muchos dejamos de lado Tsubasa estaba lesionado hace tan solo un mes No está jugando al 100% Y aún así soportó todo el torneo sin ninguna queja Luego de que Enzo detiene nuevamente el tiro de Schneider Caemos en una situación que es idéntica a la que se dio en la final del torneo De John Myuriland El primer torneo nacional que enfrentó a Nankatsu contra Meiwa El arquero imbatible está lesionado Haciendo lo posible por no caer Y Tsubasa, totalmente agotado y golpeado Debe hacer un último esfuerzo sobrehumano Poner todas las cartas sobre la mesa Para dar un último golpe El otro detalle que se repite de aquel partido Es la presencia de Misaki El mejor socio que Tsubasa podría tener Y para cubrir las falencias del capitán El número 11 se encarga de terminar la jugada Para darle libertad a su gran amigo Luego del sacrificio de Misaki Que termina en un pase hacia Hyuga El número 9 El egoísta por naturaleza Aquel que deseaba más que nada derrotar a Tsubasa Decide que el balón debe seguir de largo Y caer en el dominio de su compañero El número 10 Aquel que hizo posible el sueño Quien los llevó hasta la final Y creó la unión de un equipo de verdad Y reconoce su liderazgo Llamándolo Capitán Tsubasa Es sin dudas El momento más emotivo del partido Porque vemos un crecimiento invenzado en Hyuga Subasa creció tanto Que no solo logra derrotar a Schneider en el aire Sino que efectúa un drive shoot aéreo Pero obviamente El partido no podía terminar así Y qué mejor forma de ganar Que luego de un rebote Anotar de chilena Dejando su marca insignia Como el gol de la victoria La escena que muestra el balón rompiendo la red Me recuerda muchísimo Por su similitud Al último gol de la serie Captain Tsubasa J En el cual Tsubasa Patea un poderoso disparo Contra Uzbekistán Y el esférico Queda en un efecto igual Al que vemos aquí Habiendo finalizado el partido Podemos decir que se está dando cierre Al arco argumental del torneo Solo quedan pocos detalles Entre ellos la ceremonia de premiación La definición del futuro de Tsubasa con Roberto Y un arco especial Que involucrará Un triángulo amoroso Que incluirá a nuestro protagonista Este episodio Abarcó gran parte del capítulo 108 del manga Y siendo que este anime tendrá 39 Podemos decir que nos quedan 3 episodios Para abarcar 6 capítulos restantes del manga Veremos cómo hacen o qué partes omiten Para poder contarnos todo Considerando lo detallistas que han sido hasta ahora El próximo episodio se llamará Una promesa al cielo Y se da la casualidad Que es exactamente el mismo nombre Que tiene el capítulo 108 del manga Opinión personal Debo decir que me encantó Cómo fue mejorando en varios aspectos la serie El ritmo de la misma Ha sido otro Diferente al de sus inicios Respetaron el canon de una manera increíble Y pocas veces Perdieron el camino El desarrollo está siendo tan bueno Que muchos podemos dejar de lado La mala animación Que caracterizó estos episodios Ya que nos están dando La que sin dudas Demuestra ser la mejor adaptación De Captain Tsubasa ¿Y a ti qué te pareció este episodio? Contalo en los comentarios Y eso ha sido todo el día de hoy Muchas gracias de verdad A todos los que vuelven a dar Su apoyo en este regreso Hoy te pido por favor Que te suscribas Sí, simplemente te pido eso Que te suscribas Que vayas y le des click Al botón de suscripción De esa manera me ayudas A crecer un poco más Suscribirte No te cuesta nada Y a mí me ayuda muchísimo ¿Ya estás suscripto? Entonces deja un comentario Pégale con fuerza al teclado Pone palabras sin sentido Pero tomate la molestia De decir algo Para hacer que el algoritmo De YouTube Nos devuelva la vista de todos ¿Querés dar una ayuda económica? Con menos de un dólar Sí, exactamente Por un valor casi inexistente Podés ayudar a este canal Suscribiéndote a los miembros Premium del canal O incluso donando Desde cafecito Así no solamente Vas a aparecer en la pantalla De inicio Como agradecimiento También das un gran empujón Al canal Cualquiera de las tres cosas Que acabo de decir Podés hacerla Y dos de ellas Son totalmente gratis Te agradezco si te tomaste La molestia de escucharme Y más aún Si me ayudas a crecer Por ahora Y sin nada más que decir Yo me despido Hasta la próxima Miren hacia allá Acaba de llegar Un genio del fútbol Un chico fenomenal Siente la samba Siente la samba Siente la samba